Miguel Ignacio, por favor, ¿puede salvarme de este loco? ¡Oh! Había sido bien atrevido el platanazo este. Más respetación que sea el abogado de su esposa. ¿Abogado? Sí, parece que Charo contratado esté demente para obligarme a firmar el divorcio. Para hacer algo así, realmente debe estar desesperada. Pueden guardar silencio, si no, no puedo concentrarme. Y Helga nunca será feliz. ¿Helga? Sí, dice que yo fui Helga en otra vida. Y bueno, no crece de sentido. Yo tengo mi familia alemana, a lo mejor tiene que ver con eso, no sé. Raúl, por el amor de Dios, ¿qué te pasa? Mire, señor, esta es mi casa, él es mi amigo y no se quiere divorciar. ¿Pero a mí me han contratado? Pues dígale a la persona que lo contrató, que no va a conseguir absolutamente nada recurriendo a charlatanes. ¿Me ha llamado charlatán? A mí nunca nadie me ofende de esa manera. Yo soy un abogado con poderes chamánicos extraordinarios, incluso muy requerido hasta por ministros de Estado. Si mi señora clienta quiere que le hagan su divorcio, se busque a otro abogado. Me parece muy bien. Ahí está. ¡Cascale, chiquito! ¡Contería aquí! Vengo a perder el tiempo. Yo tengo que hacer muchas cosas, señor. Yo no tengo tiempo. Permiso, chucho y chaymanta. Chucho y chaymanta. Chucho y chaymanta. No puedo creer que Charo me haya mandado ese farsante. Una mujer desesperada es capaz de todo. ¿Me lo dices a mí? Chris estaba tan desesperada por mí que hizo lo que hizo. ¿Qué pasa con Chris? ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Qué pasa? Raúl, Chris es la única que te puede sacar de este lío. Chris te metió en este lío y solo ella te puede ayudar. ¿Y se puede saber cómo? Hablando con Charo, Raúl. Si Chris va donde Charo y le dice la verdad. Se nota que no conoces a Chris. Ella jamás haría eso por mí. Además, ya debe estar en Miami. Bueno, si yo fuera tú... Gracias a Dios, malo eres. Chris solo terminaría por embarrar las cosas. Nada más, mi Ignacio. Raúl, piénsalo bien. ¿Qué? Llama a Chris. Y cuéntale que está metido en este lío por su culpa. Y si de verdad te quiere como dice, te va a ayudar. Es que no me puedo imaginar a Charo y Chris otra vez juntas. Bueno, haz lo que quieras, Raúl. Pero acuérdate de mí. Cuando te enteres que Charo se fue a la Habana de vacaciones... ...con Carlos Cabrera... Contesta, contesta. ¿Aló, Chris? ¿Quién habla? Chris, soy yo, Raúl del Prado. Raúl del Prado. ¿Quién lo diría? Pensé que nunca más ibas a llamarme. Chris, necesito hablar contigo. Te escucho. No, no, por teléfono no. ¿Podemos vernos? Te invito a un café. Lo siento, Raúl, pero no quiero verte. ¿No quieres verme? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Todavía tienes el descaro de preguntarme. Me trataste como si fuera una loca. Me hiciste pasar la peor vergüenza de toda mi vida. Chris, tienes que comprenderme. Me encontraba bajo mucha presión. No gastes saliva, Raúl. No me vas a convencer. Y para serte franca... ...no tengo ganas de volver a verte la cara. Chris, te prometo que no te vas a arrepentir. Gracias. Enseguida vuelvo para tomar su pedido. Muy amable, gracias. ¿Pero si ya estoy acá? Hola, Raúl. La monsearracha es que va afuera. Solucionando, pues, la vaina de su despido. Ahora resulta que... ...que es más independiente de lo que yo pensaba. Y a mí esa vaina como que no me cuadra, ¿no? Porque las mujeres independientes piensan que no pueden depender de un hombre, pues, ¿no? Tal raza. ¿Sí o no, vieja? Vieja, ¿me estás escuchando? ¿Ah? Ya no sé, vieja. Hace cinco minutos te estoy contando mi problema con la monsearracha y tú ni caso. Hola, mijito. Es que estaba pensando en... ¿Qué? ¿El doctor Cabrera? No. ¿Entonces en el patrón? No, tampoco. Bueno, vieja, ya... Nuestro abogado ya le dejó los papeles, ¿ah? Sé que solamente es cuestión de esperar nomás. Tiene que firmar nomás. No le queda de otra. ¿Y cómo va tu matrimonio? Charo me pidió el divorcio. Ay, qué pena. Ay, estos crozones de pollo deben ser buenazos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hice qué? Aparecerte ese día en la casa. Ya te dije. Me quería vengar de ti. Me trataste como si fuera una loca. Ay, qué rico esto. ¿Con qué le puedo poner? Tengo jugo, café, jugo, cacao, crozón. ¿Y puedes dormir tranquila después de lo que hiciste ese día? Como un bebé, no sabes. Cris, escúchame. Escucho. Mírame. Ay, si estoy aquí es porque me dijiste que no me iba a arrepentir. Cris, te necesito. Ahora sí tienes toda mi atención. Necesito que hables con Charo y que le digas que no pasó nada entre nosotros. Por favor. Mis problemas empiezan desde mi abuela judía y mi abuela alemán. Y si avanzamos unos 70 años ahora, yo continúo con la mala suerte de mi familia. Mi relación con Charo está plagada de errores y torpezas y encuentro fortuitos con algunas mujeres y eso resquebrajó la confianza de mi esposa. Y la gota que derramó el vaso fue tu aparición. Sí, tu aparición el otro día y el beso vengativo. Por eso estoy desesperado, Cris. Necesito tu ayuda. Necesito que hables con Charo y le digas que entre nosotros no pasó nada. Que solamente fueron un chapuzón y una foto en la piscina de un hotel en Miami y nada más. Si quieres, llamo a Charo y le digo que nos dé el alcance y así hablas con ella. Raúl, Raúl. ¿En serio crees que voy a hablar con tu mujer? Estoy desesperado, Cris. Solo tú me puedes ayudar. Ay, Raúl, qué inocente eres. De verdad. Cris, me lo debes. No te debo nada. Chaito. Pero, Cris. 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 Cris, por favor. ¡Caraos! Cris, es mi matrimonio, por favor. Cris. Nunca debiste decirme loca. Te pido disculpas por eso. Cris. No es suficiente. Cris, no te voy a dejar que te vayas, ¿ah? Bájate de ahí. No, no, Cris. Hasta que me prometas que vas a hablar con Charo. Baja de ahí. Prométemelo primero. ¡No! Por favor, no me bajo, ¿ah? No te bajo. Cris. Cris, por favor. Cris, ¿qué vas a hacer? Cris. Cris. ¿Qué vas a hacer? No. Por favor. Cris. 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 Cris.